¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacer una reacción, un análisis vocal al gran Dimash. ¡Bravo! La verdad que para mí es un honor trabajar con este tipo de gente. Me encanta. Hoy vamos a tomar un tema en particular de Dimash y lo vamos a desglosar, lo vamos a desmenuzar para ver qué recursos vocales utiliza en esa canción, en esta canción. Dentro de este vídeo te voy a dar el tip de la semana. Viste que yo siempre doy un tip vocal para la gente que es cantante y quiere aprender a cantar. Bueno, te voy a dar todos los recursos vocales porque vos ya tenés que diferenciar los diferentes recursos vocales que hace un cantante. Los recursos vocales es algo mecánico, algo técnico, que vos lo aprendes y ya está y lo reproducís. Pero la cuestión es la siguiente. La unión de todos esos recursos vocales que vos utilices va a mejorar la canción. Va a ser la gran diferencia entre un artesano y un artista. Ahora vamos a ver la cantidad de recursos vocales que utiliza Dimash en esta canción y hace de ella una obra de arte. ¿Vale? Al final de este vídeo te voy a decir en qué parte del vídeo está la equivocación. Eso dejémoslo para más adelante, para el final. ¡Muy bien! Antes que nada tengo una sorpresa pero espectacular. Hay una noticia fantástica. Se abrió un canal de noticias exclusivo de Dimash. Sí, se llama Dimash Dears Channel. Pueden seguirlos. Por favor síganlos a los chicos. Pónganle me gusta en todos sus vídeos. Vos podés ser reportero. Vos podés ser corresponsal de prensa. ¿Cómo haces? Bueno, dejas en los comentarios de ese canal la noticia, la última noticia, el último chisme que sabes sobre Dimash. Lo pones ahí. Entonces los chicos en el vídeo te nombran y dice que vos sos la fuente de esa noticia. ¿Vale? La verdad que estoy ansiosísimo. Muy bien. Un saludo muy grande también a EDJ Channel que es el Dato Justo, un canal de información que se hace íntegramente en la Patagonia Argentina. Así en Río Gallegos. Así que démosle también todo nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro amor. Suscríbanse a todos estos canales. Y bueno, y también un saludito a mi sobrina Cande que me edita todos estos vídeos y es una genia, es periodista, community manager, poetiza, todo. Síganla también en las redes sociales como a mí. A mí también. Síganme. ¿Dónde están las redes sociales? ¡Aquí! Muy bien. Síganme en las redes sociales, así estamos sin contacto. Ok. Recursos vocales de Dimash. La canción elegida fue Love is like a dream. Una canción bellísima que me la propuso Miselus Dobles, un seguidor acérrimo de este canal. Me dice, por favor, fíjate esta canción que es fantástico todo lo que hace Dimash en ella. Y le digo, vos sabés que justo este fin de semana, el fin de semana pasado, escuché como quince veces esa canción porque me encantó. Me encantó, la verdad que espectacular. Chapeau para Dimash. Un saludo enorme para Miselus Dobles. Muy bien, y arranquemos con los recursos vocales de Dimash en Love is like a dream. El primer recurso vocal, Vocalfray. Segundo, voz aireada. Fíjate el volumen. Él utiliza un volumen que es casi un hilo de voz. Es algo muy sutil. Es una salida de aire muy pequeño. Es una columna de aire pequeñísima por donde sale el sonido. Fíjate que en algunas partes, lo vas a ver en el correr de la canción, se corta un poco el sonido. Es porque es mínimo el volumen que utiliza Dimash en esta canción. Al final de esta canción te voy a decir por qué lo está haciendo. Por qué se está guardando ese volumen, esa presión para más adelante. Tercer recurso vocal, voz de pecho aireada. Cuarto recurso vocal, voz de pecho. Quinto recurso vocal, falsete aireado. Sexto recurso vocal, es un falsete aireado pero cada vez más agudo. Mirá cómo lo hace. Séptimo recurso vocal, Belting con voz de pecho. Fijate cómo este Belting en voz de pecho no es muy fuerte en volumen, sí en brillo. Una cosa es que hay que diferenciar. Cuando es un brillo es una voz redonda y cuando está con el volumen elevado. Este es una voz de pecho. Es un Belting brillante, redondo, pero con bajo volumen. Octavo recurso vocal, Melismas. Vamos a seguir con todos los recursos vocales de esta canción maravillosa, maravillosa. Pero antes que nada, si te gusta este video y a nosotros nos posiciona muchísimo mejor en YouTube, ponle me gusta. Sí, ponle me gusta ahora, ponle me gusta. Te espero, mirá. ¿Te pusieron me gusta? Vámonos. Suscribite por favor a este canal. Así bueno, vas a saber cuando yo subo más videos. Lo mismo que si activas la campanita. Si activas la campanita, ella te avisa cuando yo subo un video. Muy bien. Seguimos con los recursos vocales de Dimash en Love is like a dream. Noveno recurso vocal. Fijate acá como va abriendo el itzmo de las fauces. La garganta tira la lengua para abajo y levanta el velo del paladar para hacer una voz más redonda. Décimo. Recurso vocal. Voz mixta. Recurso vocal número 11. Cracking. Fijate acá como pasa de un falsetito aireado a una voz de cabeza. Muy brillante, pero con bajo volumen. Recurso vocal número 13. Fijate acá como el pasa de un falsete sigue por voz de cabeza. De la voz de cabeza pasa al tercer mecanismo vocal y de ahí a una voz de silbato típica de una soprano. Nota cómoda, mejor dicho, para una soprano. Recurso vocal número 14. Viste que yo te dije que siempre se estuvo guardando el volumen. Siempre estuvo cantando en un hilo de voz y llegó a media voz. Nada más. Nunca sobrepasó, nunca exacerbó esa interpretación. ¿Para qué? Para esto. Para llegar al recurso número 14 que es un falsete. Se llama falsete. No lo inventé yo. Se llama falsete así porque no tiene un nombre aún. Es. ¿Por qué? Porque el mecanismo vocal es un falsete con presión de aire. Le pones mucha presión de aire para hacerlo más fuerte. Es como un volumen elevado. elevado. Acá él se guardó ese volumen para esta parte de la canción. Y así, no matarse, porque si no que, no sé, pulmotor tiene que ponerse. Entonces él se guardó el volumen para llegar a esta parte que es un falsete con mucha presión de aire. La lengua baja, plana, la boca bien abierta y el dedo del paladar elevado elevado para formar una voz redonda, amplia. Míralo. Recurso vocal número 15. Fijate este final épico que hace utilizando una apoyatura. De ahí se apoya para dar la nota final aguda. Espectacular. Míralo. Muy bien, viste todos los recursos vocales que utiliza Dimas al cantar esta canción. Como él utilizando cada recurso hizo una obra de arte. Hizo una obra de arte, una verdadera obra de arte. Eso es lo que diferencia un artista de un artesano. El artesano sabe la técnica y la reproduce. El artista la crea, evoluciona, con esa técnica. Y hace lo que quiere. Te hace sentir a vos lo que él quiere que vos sientas. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace Dimas en esta canción. La verdad que espectacular lo que está logrando. Ahora te voy a decir dónde está el error. Yo deliberadamente me equivoqué. Sí señoras y señores me equivoqué. Deliberadamente. Para que vos me dejes en comentarios a ver dónde me equivoqué. ¿Sabes dónde está el error? En uno de los recursos vocales. Sí. Entonces vos me tenés que escribir en comentarios dónde pensás que está el error vocal. Si lo hay, a lo mejor no hay ningún error. No sé. Vos escribí en comentarios. Sí, es el error número... El error está en el recurso vocal número... Entonces vos me dejás ahí el comentario. Yo no te voy a responder nada. No te pienso responder nada. O sea, sí te voy a responder, pero no te voy a decir si está bien o mal. ¿Ok? Yo te voy a decir... Bueno, muchas gracias. Nos vemos a vez cuando te voy a dar la solución de este enigma. En el próximo video de Dimash, que va a ser en unas semanas. Así que cuando yo suba el video, vos ya tenés que estar suscrito a este canal. Suscripto. Suscripto. Suscripto a este canal. Como yo dije, cuando... Cuando yo dije... Cuando yo... Perdón, tú sabes que mi español está muy ratatá. Dale. Así te avisa cuando yo subo el video y lo ves. Y te sacás esa duda, pero existencial, de dónde me equivoqué yo en los recursos vocales. En el próximo video de Dimash, aparte de darte la resolución a este enigma de la equivocación mía. Si la sabe, a lo mejor no me equivoqué. ¿Qué sé yo? Déjenme en comentarios. Te voy a hablar bien de los registros vocales. Porque hay mucha confusión con todo esto. Los recursos vocales se chocan entre sí. Se unen. Entonces, bueno, hay confusión. Porque hay mucha oscuridad. ¿Vale? Voy a aclarar todo eso respecto a la tesitura vocal de Dimash. Esto en el siguiente video. Así que, bueno. Un beso grande. Los quiero mucho. Espero que les haya puesto me gusta a este video. Por favor, suscríbete y activa la campanita si te avisa cuando yo suba el video. Un beso grande. Chau, 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 chau.